Música Y gastando puro dólar, yo sintiendo los olores Las que no se hayan casado, no deben darse a la pena No hay más un taco en casa, que si en platos es la jena Música Cuando yo andaba de novia, me ofrecían leche y picolé Música La mujer engaña al hombre, si la tiene muerta de hambre Pero si es el gusto de él, hasta el agua hay un alambre Música Las que no se hayan casado, no deben darse a la pena Vale más un taco en casa, que si en platos es la pena Música Todos dicen ser muy gallos, todos dicen ser muy machos Pero son desobligados, además de ser borrachos Música No quiero morirme de hambre, siendo la mujer más buena Vale más ser de las malas, pero con barriga llena Música Las que no se hayan casado, no deben darse a la pena Vale más un taco en casa, que si en platos es la jena Música 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 Música